y lo que queremos hacer llegar a la población. Evidentemente el informe realizado por la Facultad de Ingeniería difiere bastante del presentado por la empresa privada. Estos números cuestionan seriamente la viabilidad del proyecto, ya sea porque se generaría menos energía, como también porque los costos de la inversión podrían llegar a ser bastante más altos. A estos argumentos nos interesa agregar otras reflexiones que pensamos deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar la posible participación del gobierno departamental en este negocio, porque esto está planteado como un negocio. Primero, en Cerro Largo se está necesitando o se va a necesitar más energía disponible para potenciar su desarrollo a corto o mediano plazo. En un escenario con una nueva planta conversora que ya estaría en funcionamiento, con una planta reductora que se está por empezar a construir en estos meses para que la energía de esa planta conversora pueda ser utilizada en el departamento y las nuevas plantas de generación de energía eólica que están por empezar a construirse, en primer lugar la de Arbolito. Dos, la Intendencia Departamental está en condiciones de contraer un nuevo préstamo millonario en el escenario actual. Hacemos referencia al déficit general en estos últimos tres años de gestión de más de 18 millones de dólares y a la obligación que contrajo con la banca de tener que pagar 12 millones de estos en menos de dos años. Tres, la Intendencia Departamental tendría la capacidad de gestionar este tipo de emprendimientos. Cuatro, ¿es cometido de los gobiernos departamentales participar de negocios financieros en base a generación de energía? Para finalizar, queremos dejar en claro que la iniciativa privada de invertir en pequeñas centrales hidroeléctricas en nuestro departamento nos parece muy atractiva e incluso de interés departamental ya que se suma a la Política Nacional de Energía de diversificar la matriz energética con fuentes renovables. Garantizaría más energía disponible en nuestro departamento para que empresas de alto porte se puedan instalar en un futuro. A su vez, la construcción de la misma generaría un número importante de puestos de trabajo para nuestros trabajadores. Por lo tanto, para nuestra bancada es una buena idea, bienvenida a esa idea. Lo que sí es difícil para nosotros en este escenario de incertidumbre y de viabilidad económica, como queda demostrado en los números que presentamos, es de acompañar la idea de que la Intendencia, de formar parte del negocio, recordemos que la intención de los privados fue en un principio llevarlo adelante por sus propios medios y es la Intendencia que incondiciona su aceptación, a su participación como socio mayoritario. Con la información que contamos hasta ahora, no sería responsable de nuestra parte autorizar a la Intendencia Departamental a sumarse a esta aventura financiera, a otorgarle la venia para que pueda obtener créditos millonarios y correr los riesgos de hipotecar el futuro de nuestra población. Por lo tanto, nosotros queremos dejar una pregunta para nuestra población. Señora vecina, señor vecino, ¿usted estaría dispuesto a autorizar a la Intendencia a contraer una deuda de decenas de millones de dólares para formar parte de este negocio en sociedad con la empresa Ramón Sealva de Sociedad Anónima y el Falux Sociedad Anónima en estas condiciones? Gracias por ver el video.